¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Visión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Alejandro Escobar es un tenor que estuvo recientemente en nuestro país haciéndole homenaje a Gabriel García Márquez. Y aquí está. Bueno, yo soy Alejandro Escobar, soy un tenor colombiano, vivo en Italia hace casi 20 años. Voy a rendir un homenaje a García Márquez con un programa que es un viaje músico-literario. Después de una investigación periodística logré construir un guión que nos va a llevar por los desplazamientos geográficos que hizo García Márquez durante toda su vida y que influenciaron en su obra literaria. Entonces es un concierto que comienza lógicamente en Aracataca y termina en Ciudad de México. Vamos a encontrar música de, lógicamente, de Colombia, de Cuba, de México, Argentina, italiana, francesa, española, cubana. Don García Márquez yo creo que es el personaje cultural más grande que ha producido Colombia. Para cualquier artista poderle rendir un homenaje a través de la música, pues es una cosa muy importante. Es reconocer la importancia de este personaje para nuestro país. Estas son las motos ecológicas que, si nos gustan, en 13 News tiene su propio cargador. La moto se llama Strange World y es una moto que utiliza energía solar para andar. Además, su cargador de energía se encuentra incorporado en ella y cuando el usuario necesita cargarla solo tiene que desplegar una carpa que carga y esa carpa después la vuelve a guardar. Esta es una práctica y ecológica manera de moverse por las calles y proteger el medio ambiente. Yo soy Tecnonauta y también voy a ir a Rock al Parque. Voy a disfrutar del festival de rock gratuito y al aire libre más importante de Latinoamérica. ¿Qué le gusta de Rock al Parque? Ir con sus amigos, conocer nuevas bandas, el ambiente, de pronto el componente académico, las entrevistas, las transmisiones de los diferentes canales, especialmente la de 13 News. Cuéntenos qué le gusta de Rock al Parque en numeral13news arroba canal3 y recuerde que en cualquier momento más 13 News.